Dicen que el mejor Dicen que el mejor consejo es el que se da a uno mismo Que nada es tan importante como un hombre decidido Y yo no quiero esconder mi amor, solo quiero olvidarte Y sé bien que los errores siempre terminan por pagarse Es que acaso fue mi error el demasiado protegerte Para que nadie te hiriera, para que nadie se metiera En tu vida, así como así Por eso, dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Para saber al menos Si amarte estuvo mal Dicen que el mejor Dicen que el mejor consejo Eres el que se da a uno mismo Que nada es tan importante como un hombre decidido Y yo no quiero esconder mi amor, solo quiero olvidarte Y sé bien que los errores siempre terminan por pagarse Es que acaso fue mi error el demasiado protegerte Para que nadie te hiriera, para que nadie se metiera Que en tu vida Que en tu vida, así como así Por eso, dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Para saber al menos Para saber al menos Si amarte estuvo mal Si es que vos me necesitas como yo te necesito a vos Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Para saber al menos Si amarte está tan mal Dame otra oportunidad 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 Gracias.